La Asociación Cultural, somos capoanales del Perú en conjunto. A la primera, a la segunda y a la segunda, es capoanales del Perú, Perú, Perú. Con la banda, Proyección, Proyección, en acción. Proyección, Proyección, en acción. Proyección, Proyección, en acción. Proyección, Proyección, en acción. ¡Gracias! 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 La Asociación Cultural Santos Laborales del Cerú en el saludo a nuestro público presente. Aquí, en el Coliseo Interstack. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!